Como hablábamos un poco antes de ir al aire, medio país está en Fitur, el país está en Fitur. Sí, el presidente de la república creo que debe haber llegado ya, ¿verdad? Sí, sí. Todavía, siete y pico de la mañana, hora local de aquí. ¿Qué tal eso es ese vuelo? Salió a las 10 y 40 de la noche, de Punta Cana. Ah, sí, ya, vuelo de Punta Cana. En era Europa. Ok, porque los vuelos regularmente que salen hacia Madrid salen un poquito más temprano. Vemos las imágenes del momento en que el presidente arriba del aeropuerto, acompañado de la vicepresidenta de la república, y su equipo que le acompaña en este viaje importante para el país. El presidente, creo que es la primera vez que un presidente en ejercicio viaja a Fitur. Sí, eso he visto en varias crónicas. El expresidente Danilo Medina fue a Fitur, pero era candidato. Bueno, creo que como presidente en ejercicio, si no recuerdo mal, no fue. Yo creo que Hipólito fue una vez. No recuerdo tampoco. Dice una crónica que leí ayer, que es la primera vez que un presidente dominicano va a Fitur. Que yo, de memoria, lo estoy diciendo de memoria, creo que es así, pero si me equivoco, me disculpo por la equivocación, creo que es así. De todas formas, es el rigor que el presidente vaya, o sea, es una actividad importante en la cual República Dominicana ha sido designado como país asociado a esta feria. Estamos hablando de una de las principales ferias de turismo del mundo y para República Dominicana por el doble componente que tiene, tanto de la capacidad de hacer negocios desde el punto de vista de la llegada de turistas al país y desde la perspectiva de la inversión, tomando en cuenta de que el capital español es de los principales capitales inversores en el sector turístico de República Dominicana, tiene mucha y reviste mucha importancia. Es además el primer gran evento asociado al turismo que se celebra ya luego de que el mundo volviera a abrir sus puertas tras los efectos de una pandemia que no hemos superado, que todavía está presente, pero que poco a poco ya el mundo ha decidido abrirse y comenzar a convivir con ella. Y el turismo es uno de esos sectores muy golpeados por la pandemia porque la gente no viajaba simplemente y es de los sectores más golpeados y que está llamado a recuperarse en los próximos meses y República Dominicana apuesta fuertemente a que esa recuperación que en el caso nuestro ya ha comenzado se consolide en el transcurso del próximo año. Esto es una feria que tiene una característica particular, los primeros días son de negocios. Hay mucha gente, y esto lo he dicho en otras oportunidades, muchas veces la gente no sabe lo importante que es la presencia de los países en esta feria, países como los nuestros. Ahí se cierran paquetes. Miren, el turismo opera de una forma interesante, todavía. Hay cosas que han ido cambiando con la tecnología y ya las plataformas incluso de compra de habitaciones y vacaciones tienen características que han modificado en gran medida cómo la gente viaja y cómo la gente asiste a hoteles o a destinos. Pero en el sentido general se cierran acuerdos con turoperadores. Los turoperadores le garantizan a un país o a un destino o a una serie de cadenas hoteleras un paquete de turistas que le van a llegar y a partir de ahí hace ofertas en los lugares en los cuales operan y esos turoperadores muchas veces están integrados verticalmente, tienen líneas aéreas o están asociados a líneas aéreas, que son las que vienen estos vuelos charter. La mayoría de los turistas que vienen aquí no llegan en vuelos de American, de Delta, de JetBlue, no llegan en vuelos que son charter, que son para eso, para viajar a destinos específicos, contratados por paquetes que vienen y todo el que viene ahí viene al mismo sitio prácticamente, a veces al mismo hotel. Entonces esos negocios se cierran en estas ferias. Por ejemplo Fitur, no sé exactamente cuáles son los días que estará operando cada cosa, pero si no ha cambiado mucho, son unos tres, cuatro días de feria, los primeros dos días son de negocios, son profesionales, ahí no va público. Ronda de negocios. Ahí solamente van sectores profesionales asociados al sector turístico. Y eso es un despliegue IFEMA, es enorme, son pabellones donde el recinto ferial de Madrid, que se llama IFEMA, está en la afuera de Madrid, es pabellones enormes, donde los países despliegan sus stands que son espectaculares. También está habiendo parte de algunos de ellos ahora, y el de República Dominicana siempre ha resaltado por lo atractivo que es, y además la alegría en el de República Dominicana, ahí hay música, ahí hay ron, ahí hay tabaco. En vivo, en vivo. La gente bailando, la gente se acerca y está en la República Dominicana, le encanta. Sí, la fiesta. La fiesta, pero además es un destino interesantísimo, y están enormes donde están todos los destinos. Usted va a Punta Cana, ve Puerto Plata, ve la red de cruceros, ve el atractivo nuestro. Tiene varias áreas donde todo está desplegado allí. Hay los puestos de los bancos, que es el Banco Popular, el Banco de Reserva, que participan activamente en esta fiesta, también están presentes. Y bueno, eso es ya cuando el público lo disfruta, pero antes, en eso está lo que está haciendo el negocio. Y lo que está en la gente nuestra, los directivos de la turística, los promotores, los inversionistas, la gente de cadenas hoteleras que también tienen presencia, los bancos comerciales, es haciendo negocios. Entonces, luego viene ya la parte abierta al público. Entonces, darle a esta feria la importancia que tiene con la presencia del presidente de la República, es ciertamente un acto importante, que, digamos, va de la mano con lo que ha sido una línea de este gobierno y hay que reconocerse a la presidenta Abinader. El éxito del turismo es un proceso. Eso no comenzó con Abinader hace un año y medio. Tenemos años creciendo con el turismo de forma consistente y creo que cada presidente que ha seguido lo ha hecho mejor que la anterior en materia de promoción turística. Y ojalá que este lo haga mejor que la anterior. Pero hay que reconocerle que en materia de turismo, él ha priorizado la recuperación del sector luego de la pandemia, incluso tomando medidas que en su momento no se entendían y que hoy están dando frutos. Él se dispuso a encabezar el mismo Gabinete del Turismo. Ha estado presente en cualquier cantidad de actividades relacionadas a la reapertura del turismo. Aquí contaba, por ejemplo, que uno de esos momentos, en entrevistas que la pasada semana nos otorgó, que uno de esos momentos le ha llenado de satisfacción fue cuando abrió la reapertura de un hotel del Grupo Piñeiro y la alegría y el llanto de estos empleados cuando volvieron a sus trabajos. Y él ha dado muestra del compromiso que tiene con el relanzamiento del sector luego de la pandemia. Y bueno, este yo creo que es un paso firme en esa dirección. Este programa, como hemos estado anunciando desde hace algunos días, tendrá presencia en Fitur como cada año. Este año con mayor rigor. Siempre tenemos allí presentes a los compañeros Daniel Cántara y Luis Mejía, que tienen ya varios años asistiendo a Fitur. Y desde allá nos comparten experiencias, nos transmiten entrevistas, nos llaman con frecuencia. Bueno, este año vamos a tratar de darle incluso un poquito más de carácter, darle un... aprovechar aún más esta oportunidad que tenemos de estar presentes allí y que ustedes tengan más cantidad de información y mayor oportunidad de ver el impacto que tenemos, pretendemos como país tener en esta feria. Así que, como decía, medio país está en Fitur y es así. El gobierno prácticamente en pleno está en Fitur. La mayor parte de los ministros del área de inversión, el área de turismo, evidentemente, el ministro de turismo, David Collado, que estuvo en Fitur hace unos días, parece, porque lo vi en las imágenes, que regresó al país, imagino que para acompañar al presidente en el vuelo que está realizando todavía en este momento rumbo a Madrid. El ministro de turismo es de las figuras fundamentales en esta participación dominicana. Y hay una enorme agenda que, no sé si Tomás la tiene, ya Jorritu se la mandó, la agenda del presidente en el día de hoy, pero también en los próximos... son tres días intensos del presidente en agenda en Madrid, porque República Dominicana, cuando ha sido designado país asociado, no es solamente un título, tiene eso, conlleva también... ¿En un trabajo? En un trabajo y una serie de actividades que en buena parte de ellas estará el presidente de la República, como cada año es tradicional, los eventos que hacen Banco Popular y Banco de Reservas en Fitur, que escenas, encuentros con inversionistas, con buena parte de la prensa presente allí, estos eventos también se estarán realizando. En estos días pretendemos estar presentes allí, traerles las incidencias de esos encuentros. Igual hay una... Así de memoria estoy hablando, una de estas actividades importantes, una inauguración de grupos murales, que se va a realizar en honor a República Dominicana, estampas dominicanas en el metro de Madrid. Sí, vi en la agenda que... La nota que mandó Palacio ayer, hay una actividad en el metro, la estación principal del metro. No recuerdo cuál es la estación, pero es una estación del metro importante de Madrid, en la cual hay unos murales con estampas dominicanas... ¿No será la de Atocha? No lo preciso, la Atocha es una de esas importantes, pudiera ser la Atocha, la Atocha tiene además la particularidad de que es una estación para trenes de cercanía también, o sea que también no solamente el metro, sino los trenes de la red Renfe. La agenda del presidente durante su estadía en Madrid incluye una reunión con el rey de España, otra con el presidente Sánchez... ¿Del gobierno español? Del gobierno español, otra con el alcalde de la ciudad, la alcaldesa... La alcaldesa. Sí, y también con el presidente de la Asociación Mundial de Turismo, entre otras cosas. Es un alcalde, José Luis Martínez Almeida. Ah, ¿Era la... Sí, Almeida, sí. La... Sí, la señora ya había terminado. No, la presidenta de la comunidad de Madrid. Ah, la comunidad es otra cosa. Sí, también tiene reuniones con los potenciales inversionistas, una primera reunión con los interesados en invertir en pedernales. Llevan el master plan Cabo Rojo Pedernales. Veo una reunión también con el grupo hotelero Bahía Príncipe, el grupo Piñeiro, el Banco Popular, el Banco Interamericano de Desarrollo, y son encuentros muy puntuales, una agenda bien delimitada para aprovechar el tiempo. La importancia que reviste esto se manifiesta, por ejemplo, en la presencia de los bancos de reserva y Banco Popular. Por ejemplo, el Banco Popular aporta el 44% para financiamientos de actividades del sector turismo, la cadena de productividad, todo eso, lo que tiene que ver. Y tendrá encuentros programados, tiene 30 en agenda para tratar de cerrar negocios de inversionistas interesados en la oportunidad que brinda el sistema financiero dominicano a través de estas entidades financieras que hacen sus aportes y que posibilitan que lleguen estos inversionistas que buscan las cuestiones fundamentales del país, que es la estabilidad macroeconómica, estabilidad política, la garantía jurídica, todos esos elementos como atractivo que buscan, y la fama y prestigio de la República Dominicana y del internacional, que en esa feria donde participan 107 países, es la importancia de la feria número 42 que se celebra en esa institución ferial de Madrid, como se llama el IFEMA, que es un lugar muy emblemático porque tiene hasta el componente de que se utilizó dentro del problema este de la pandemia de la COVID-19 como centro de acopio para atender a personas afectadas. Entonces la importancia que reviste que el presidente de la República y que los ministros que están trabajando allí, el presidente está volando todavía, el avión debería de llegar horas de la República Dominicana poco después de las 7 de la mañana, que serían las 1 de la tarde, cerca de las 2 de la tarde de España, hay una diferencia de 5 horas actualmente, aquí tenemos las 6 y 14 de la mañana, allá en España, en Madrid, es ahora mismo 6, 5, 11, 11 y 14 de la mañana en España, el presidente no ha arribado, de esas cosas que son importantes, trascendentales, los encuentros que el presidente tiene, como dijo Freddy, con el rey de España, que es el jefe del Estado, el jefe del gobierno español, y otras autoridades españolas, irán surgiendo seguro, quizás algunas cosas están pendientes de confirmarse, cuando se abordan ya estos temas, hay algunos acercamientos, y dependiendo del nivel de lo mismo y la importancia, el presidente estará también visitando la embajada de la República Dominicana, y tendrá encuentros con dirigentes de su partido, del Partido Revolucionario Moderno, entre todas estas cosas, hay asuntos que, en la salida del viaje, pues la gente, y uno le ha dicho varias veces, que esos esquemas de pretender proyectar a veces, y es una línea desde el palacio presidencial, del propio presidente de la República, de las cuestiones que tienen que ver con la austeridad, y eso es bueno, está bien, pero hay cosas que uno, caramba, dice, no debería de ser así, el presidente va a trabajar, los ministros van a trabajar, van a producir, a conseguir inversiones, eso de estar pagando, y diferencias de pasajes, que me voy en clase económica, y yo con mi tarjeta, o el ministro Paliza, ministro administrativo, anunció en un Twitter, que estaban pagando, las diferencias de clase económica, a clase ejecutiva, o clase de negocio, o clase especial, esas cosas, en las mismas redes sociales, donde lo colocó en Twitter, yo estuve viendo las reacciones de la gente, y hubo gente que, ya usted sabe, dice de todo, si, si, eso, eso tienen las redes, que son demasiado permisivas, pero a mi, esas cosas de, enviar mensajes de autoridad, a través de, esos esquemas, que no son necesariamente, tan importantes, porque que impacto puede tener, digamos, 500 dólares, de diferencia, en, en el pasaje, lo que sea, el presidente va a trabajar, debe de ir seguro, debe de ir cómodo, y la gente que va a trabajar, el, el alto nivel, gerencial, del estado dominicano, debe de tener, las condiciones, para hacer el trabajo, que sea productivo, para la república dominicana, cada, cada presidente tiene su estilo, ese, lo, lo escogió el, propio, presidente Abinader, esa es su forma, quizá, él quiere, mandar ese mensaje, y que llegue, de todas maneras, volviendo aquí, saliéndonos de Fictur, un momento, volviendo, antes de, antes de volver, antes de Fictur, sobre ese punto, yo lo, se lo dije una vez, cuando el presidente, viajó a Nueva York, y, apareció un video, en el cual, hasta la gente le aplaudía, porque él iba en, en económica, yo creo que eso es ridículo, mmm, y has llegado, Luis Abinader, no es Luis Abinader, Luis Abinader, es presidente, de la república dominicana, él, tiene, la majestad de un cargo, eh, y además, como freíde señora, el riesgo, un tema de seguridad, presidente de la república, no tendría por qué, eh, no, no, no concibo, que un presidente de un país, como este, que es un país de renta media, eh, un presidente que va a representar el país, en una, en una actividad como esta, incluso, yo he dicho en otras oportunidades, que es un país que hace rato, debería tener un avión, presidencial, no ahora, hace rato, que deberíamos tener un avión presidencial, eh, un avión con autonomía de vuelo, para llegar a España, no, 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 no una chichigua, no un avión, un, un 450, un G500, un avión con, 12, 10 horas de vuelo, de autonomía de vuelo, eh, el H1001, el avión de República Dominicana, la, pues, aérea Dominicana 01, para el presidente, ese rato deberíamos tenerlo, y eso cuesta 20 millones de dólares, que yo creo que es un país que lo puede pagar, cómodo, usado, lo puede comprar sin ningún inconveniente, pero, aquí en lugar de hacer eso, lo que hacemos es ridículo, de que está un presidente pagando con su tarjeta, para, para aumentar la categoría, eso es un, es una payasada, eso no significa absolutamente nada, y que incluso, desde el punto de vista del mensaje, que lo puede entender el mensaje, tampoco tiene impacto, tampoco tiene impacto, yo creo que, los, los mecanismos de ahorrar, son otros, que no pueden ir jamás, en detrimento, de, la, majestad de un cargo, tan importante, como el presidente de la república, o un ministro del estado, el estado dominicano, que llega en representación oficial, a un evento, internacional, tiene que llegar con las, así como será el presidente, porque yo, miren, ese, esa, esa, ese movimiento, que vimos hace un momento, de despedir al presidente, en, en el aeropuerto de Punta Cana, es más caro que el ticket, es el movimiento, de las alfombras rojas, de los guardias, y eso es correcto, que lo hagan, porque, ese es el tipo de protocolo, que hay que usar, para despedir a un jefe de estado, así se hace, y eso cuesta más, que los mil dólares, que costó el ticket, o dos mil dólares, que costó el ticket, en primera, que no es primera nada, que eso es, la primera dominicana, eso es, Europa, eso es una porquería, eso no sirve para nada, coge un avión, primera de verdad, son esos vuelos, que van de Nueva York, yo creo que eso tienen, unas, unos, unos cubículos, unos cubículos, con una camita, no estoy aquí, no, no hombre, no estoy loco, muchachos, una sola sala, una sola sala, eso es, yo creo que ese, se lo mandaron a especial, no hombre, no, no se hubieron allá aquí, tú da loco, eso es especial así, creo que Europa, si fuera Iberia, en Europa no tienen sobriones, yo creo, no tienen sobriones, yo creo, pero bueno, lo que quiero decir es, al final, para concluir, darle paso a Freddy, que tiene otros temas, que el presidente, debe dejar esa práctica, y debe dejar el gobierno, en sentido general, eso no tiene sentido, no aporta nada, y yo no, que no sigo redes sociales, me imagino lo que habrán dicho por ahí, aunque yo le digo a su poca importancia, de todas formas, lo que viene a las redes sociales, pero, creo que, en gran medida, tal vez, esa misma forma, de reaccionar a la gente, es una muestra, de que eso no tiene, impacto, porque yo, no he viajado, con el presidente Abinader, como Freddy, que si yo, sé que lo hizo, antes de que fuera, presidente, cuando era, simplemente Luis, y no viajábamos, en clase económica, Luis, yo creo que se montó, primera vez económica en su vida, ahora cuando fue a Nueva York, primera vez en su vida, pero con su dinero, con su dinero, pero correcto, pero está correcto, sí, claro, está correcto, es que es una persona, es un empresario de éxito, toda su vida, su familia, no está continuando eso, lo que estoy diciendo, es que así, es que se viaja, una gente que tiene dos pesos, viaja así, digamos tú, presidente de la república, pero Cuba viajaba con dos aviones, pero es Fidel Castro, hombre, pero Bolivia, Bolivia tiene un avión, para el presidente, yo, y Bolivia es, eh, yo diría que, la mitad de la economía dominicana, se puede comprar el servicio de un avión, en un, usted compra horas de vuelo, hay compañías, de, de empresas muy famosas, y de, y de mucho prestigio, que le dan un servicio, de calidad y seguro, pudiera ser, para no comprar el avión, que compran el avión, de la república dominicana, y, todos los presidentes, tienen ese plurito, nadie compró un avión, de, de eso se ha venido hablando, hace mucho tiempo, de que, ya el estado dominicano, iba a tener su propio avión, presidencial, y no hay que exagerar, un avión, que se cobraron en México, que muchísimas cosas, un avión sencillo, de eso, le tiró, un Gold Green, 4.50, usado, en buen estado, lo ribildean, y lo ponen bonito, y no gastan 20 millones de dólares, no, 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 o si no, como, con una compañía de alquiler, de,